Pensando en la apertura 2021 de la Liga MX, Toluca salió al mercado de pases de verano. La directiva encabezada por Francisco Zuinaga y Sina despachó a futbolistas como Joao Plata, Pablo López, Enrique Triberio y Gastón Sauro, y así comenzó a planificar el armado del plantel para la venidera temporada. Para pelear por el campeonato, Hernán Cristante habría pedido jugadores de poder ofensivo. Por eso, de acuerdo con la información que se fueron dando semanas anteriores, las autoridades de los Diablos Rojos del Toluca habrían cerrado la contratación de Ian González, quien llegaría a través de un trueque definitivo. Pero no sería el único, según se dio a conocer este miércoles, los choriceros intentarían quitarle al Atlético Paranaense de Brasil un refuerzo que estaría casi cerrado. La ventaja por David Terence de Peñarol sería para los de Curitiba, pero todavía estaría la posibilidad de convencerlo para tener su primera experiencia en el fútbol mexicano desde la temporada 21-22 que comenzará en agosto. Me dijo uno de mis gurús uruguayos cuando se lo pregunté que en Brasil no le fue tan bien y podría ser un tema de presión. Este jugador me agrada, tiene condiciones por las que podría triunfar en Toluca y en la Liga MX, si el representante y el jugador ven en Brasil una mejor posibilidad, creo que están equivocados, informó Juan Carlos Cartagena, periodista de TUNN sobre los chances de los de Estado de México. En Uruguay vistió la playera de Rentistas, Danubio y Peñarol. Internacionalmente jugó para Santiago de Chile y Atlético Mineiro de Brasil. Su rol en el campo está en el medio campo, precisamente destacando en la faceta ofensiva. Sería una buena opción para el Toluca de Hernán Cristante. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.